Ellos son Luis Antonio Rodríguez y Guzmán Steven Rangel, dos ciudadanos del municipio de Ábrego quienes fueron secuestrados el pasado 28 de abril como lo señalan sus allegados. Ellos afirman que en el momento en el que ambos amigos se dirigían en esta camioneta de placas DRU-277 desde el municipio del Zulia hasta Ocaña luego de participar en una cabalgata fueron abordados por hombres armados sobre este corredor vial y los llevaron con rumbo desconocido. Luis Antonio y Guzmán Steven son reconocidos en el municipio de Ábrego por su labor como entrenadores de caballo. Luego de seis días sin tener noticias sobre su paradero, la angustia aumenta para sus familiares. Ellos son caballistas de Ábrego, se dedican a mansos caballos y a trabajar en las pesaderas de Ábrego. Es muy desconsolado con el secuestro de Luis y nuestro amigo, no se sabe nada de ellos, ni llaman. Sobre este caso, las autoridades del departamento ya se encuentran en la recolección de información para lograr ubicar a los ciudadanos, como también para esclarecer quién está detrás de estos nuevos secuestros que se registran en la provincia.